La Vida Bailaba con un vaso y ese pez ya no vía bien sus piernas Y yo que ya te imaginaba toda, toda la mía Desnuda para mí, para mí Desnuda para mí, para mí Me serví un trago más y luego me acerqué Tiraste toda mi cerveza en el piso y reíamos Luego te balanceaste, me abrazaste y me evitaste a ir afuera Y yo que ya te imaginaba toda, 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 toda mía Desnuda para mí, para mí Desnuda para mí, para mí Segunda parte Volvimos caminando de aquel mar Acusaba, llovís, na lenta y vas Lo carrerías, fresa del alcohol Yo no paraba de mirarte Los dos mojados y en un callejón Paramos en un viejo techo Fumamos algo en ese amanecer Y terminamos desnudos Esa vez Esa vez Nos abrazamos y miramos La lluvia cae y cae y cae y cae Y cuando desperté mi viaje a mi costado Y ya no estabas Y nunca más te he vuelto a ver Nunca más Nunca más Sigue Tengo grabada esa mirada Y tus cadenas Moverse de a poco En mi cuerpo De a poco Y hoy quiero yo olvidar Porque algún día vuelvas a cruzarte Lo haremos de nuevo otra vez Otra vez Otra vez Tengo grabada esa mirada Y tus cadenas Moverse de a poco En mi cuerpo De a poco Y hoy quiero yo olvidar Porque algún día vuelvas a cruzarte Lo haremos de nuevo otra vez Esa es 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 Y es 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 un es 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 es. es 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 que es 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 es